La participación abriéndose la puerta Ahí lo tenemos damas y caballeros Ese es el toro campeón, se llama en español Fermín Medina de San Bartolo Por su parte está bien luciéndose, está entregándose Hoy el toro se me hace que va a perder pronto Ya que agarró camino equivocado El toro se detiene Sí, definitivamente Fermín Medina Ahí anda, ¿qué pasó Fermín? ¡Me madrugó! ¡Se le... ¡Todo esto! ¡Ahí está el campeón de campeones! ¡Juegos de la espacina! ¡Ese es el famoso Estadonero De la rusa de Castilla ¡Agárrese bien Juegos Torres! Estuvo a punto de madrugada en la salida Pero ¡Este que en este está bien calado! ¡Este que en este sabe perfectamente Lo que está haciendo! ¡Y vaya que aquí está nuevamente mirando todo el fícil! ¡Está dominando el Estadonero! ¡Ahí te le quedas Al empezar de esa salida feísima que estuvo ¡El campeón de campeones! ¡El próximo funcionario! ¡Ya se le quedó! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fue el nombre de Mazura! 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 ¡Fue el nombre de Mazura!